¿Qué es lo que me hace feliz? Que todo está bien, porque no siempre todo está bien, pero eso es la llave. Tampoco me engancho ya con gente que no debo, con comentarios que a veces no tienen un fundamento. Y realmente ahí es donde creo que está la diferencia entre ser feliz o no serlo. Porque hay gente que siempre quiere hacer feliz a otra persona, pero a quien te tienes que hacer feliz primero es a ti. Entonces de ahí viene todo y se lo digo a la gente que realmente le importa poco lo que digan. Y le importa mucho la salud mental, la paz interna. Lo que más importa en esta vida es lo que uno piensa. Piensa bien, llénate de bendiciones. Ayúdate y quiérete, llámate, respétate y todo vendrá en su momento y a su tiempo.